Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esto que es su programa de AstroZenda. Y el día de hoy traigo un tema súper interesante que estoy segura les va a encantar, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la astrología y el tarot. Así es de que no se me vayan, que comenzamos. Pues ya estamos aquí y tal y como les prometí, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante, que es la astrología y el tarot. Ojo, fíjense que no dije la astrología del tarot o el tarot de la astrología. Son dos ciencias completamente diferentes, pero que en algún punto estas convergen en importantes significados. Y para eso, por supuesto, tengo aquí a un experto en el tema, que es mi queridísimo amigo Jorge Luis Serrano, a quien por supuesto vamos a dar la bienvenida el día de hoy. Hola, mi querido Jorge Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Kitty? ¿Cómo te va? Buen día. Pues muy bien, hasta que se me hizo, mi querido Jorgito. Bueno, es de disculpar, pero de repente las agendas no convergen, como lo acabas de decir, y en este momento, bueno, pues todo se dio para que afortunadamente tuviéramos este encuentro. Bueno, y eso que estaba Mercurio Retrógrado, ¿eh? Es que con Mercurio Retrógrado los amigos se encuentran. O la gente que hace mucho tiempo que no vemos, nos volvemos a contactarnos con otros. Eso, seguramente esto fue lo que nos trajo nuevamente a compartir este espacio de información que tú das a este gran público que te sigue. Sí, además déjame decirles que, bueno, creo que nos estábamos pensando en el mismo tiempo, ¿no? Sí, yo estaba pensando en llamarte para ver cómo ibas en saludarte realmente y en eso entró tu llamada. Sí, eso fue antier y mira, resulta que hoy estaba yo aquí en la Ciudad de México porque salgo a dar un curso foro este fin de semana. Y bueno, todas las cosas se dieron de una manera muy sincrónica, como siempre lo propongo yo. Me parece sensacional. Además, déjame platicarles que Jorge Luis, la dificultad que siempre tiene para venir al programa es que siempre anda afuera, anda en todos los congresos en España, en congresos en todas partes del mundo. Y entonces, pues es muy difícil pescarlo. Así es de que me siento muy honrada de tenerlo. Gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, y a ver, el tema de hoy yo creo que es muy interesante porque yo creo que existe cierta confusión dentro del público acerca de si la astrología es parte del tarot o el tarot es parte de la astrología. Así es de que, a ver, explícanos, Jorge. Bueno, como siempre lo he sostenido y siempre así hablo mis entrevistas o cuando me entresan, la astrología es la madre de todas las ciencias. No se puede considerar ciencia porque no aplica el método científico, según los postulados que tiene este, pero sí tiene el primer postulado del método científico, que es la observación. Y con esta ciencia milenaria, 7000 años de antigüedad que tiene la astrología, ya documentados, de esta ciencia derivan otras muchas áreas de conocimiento. Una de ellas es el tarot, porque existe una correcta y perfecta conexión entre los elementos del tarot y los elementos de la astrología. Pero tenemos que considerar siempre como fuente de origen la astrología. La astrología que junto con la cábala surgen en el mismo instante de la creación de nuestro cosmos, de nuestro universo. Todas esas leyes que existen como principios herméticos dan origen tanto a la astrología como a la cábala. Y después ya viene el tarot como una enseñanza, en donde cuando se trató de ocultar todo ese conocimiento antiguo, se expresó a través de imágenes, símbolos, 22 imágenes, 22 arcanos principales, 22 cartas que se conocen como arcanos mayores en el tarot, que cada una de ellas la podemos encontrar relacionada con los elementos de la astrología. Pero es evidente que primero surgió la astrología y después como una forma de ocultar ese conocimiento y esa sabiduría antigua, no solo astrológica, sino también de otras disciplinas iniciáticas, se crea el tarot. Se pierde el origen del tarot en la noche de los tiempos, al igual que la astrología. Porque hay quien considera que en Egipto es donde surge el tarot, Thoth es el creador del tarot, y que en el templo de Thoth se encontraban los 22 arcanos mayores ya en unas láminas ahí expresadas, no láminas, sino más bien inscritos en piedra, pero después se tiene que hay un origen ya en la época del medievo, aunque se cree que ante la destrucción de la biblioteca de Alejandría es en donde todo ese acervo se guarda en estos 22 arcanos principales, aunque tenemos que considerar que un mazo de tarot no tiene nada más 22 cartas, tiene 78 cartas, eso es el tarot completo. Entonces el tarot deriva de la astrología. Claro, un astrólogo puede conocer muy bien el tarot y puede dar consulta de tarot, si apena de tarot. Y un tarotista, si conoce el significado de esos arcanos a través de la astrología, pues también se involucra en el conocimiento de la astrología. Por eso son dos disciplinas que podemos decir que son diferentes, pero que tienen puntos de convergencia y puntos de divergencia. Una consulta de tarot es diferente a una consulta astrológica. Una consulta astrológica nos dice cómo eres tú a partir de ese mapa que se obtiene con fecha, hora, lugar de nacimiento. Una consulta de tarot, dependiendo de la tirada que se haga, nos va a hablar de la situación que la persona está viviendo en ese momento de acuerdo a esa sabiduría arcánica. Mira, yo acabas de mencionar varias cosas muy interesantes. Uno, yo sí considero a la astrología como una ciencia, pero es una ciencia inexacta. Entra de las denominadas ciencias inexactas donde entran parte de todas estas disciplinas de psicología, terapias, terapeutas, etcétera, y estas son las ciencias inexactas. Pero se le llama también ciencia porque, lógicamente, necesitas tener conocimientos astronómicos para poder levantar un mapa. Entonces, tiene matemáticas y tiene parte de ciencia, ¿no? Pero entra de las ciencias inexactas. Y otra cosa que también me llama la atención que mencionas es que son dos cosas completamente diferentes. Que la astrología es la madre de todas las ciencias y de esta se deriva el tarot. Yo siempre, y no sé, tú dime si estaré equivocada o no, yo pienso que para leer el tarot necesitas tener ciertas habilidades, habilidades de percepción, de intuición, incluso hasta de evidencia. ¿O no es necesario? Bueno, hay gente, yo conozco excelentes tarotistas que nunca han tomado un curso formal del tarot porque no lo necesitan y que te van hablando de ti a través de ese lenguaje de símbolos que existe. Entonces, y sin embargo, para la astrología sí se requiere mucha mayor preparación. Por ese motivo, dentro de lo que me estás enfocando en este momento, es algo que es completamente diferente y el tarot sí puede ser muy intuitivo, pero también hay un aspecto sumamente técnico y una descripción técnica que encontramos nosotros en este conocimiento oculto también de arcanos y que hay mucha gente que tiene esa sensibilidad para poder hacer una muy buena descripción de lo que está viviendo la persona a través de este lenguaje simbólico. La verdad es que sí, a mí me llama mucho la atención. Yo siempre he pensado que el tarot es un instrumento, es un instrumento que te sirve de mediación entre el consultante y la persona que está leyendo el tarot. ¿Es así? Sí, es de esa manera como lo podemos nosotros abordar. Es una herramienta más, pero es una herramienta que tiene bases también, o que contiene bases astrológicas. Y ahí lo que yo más bien veo que opera son todos los eventos de sincronicidad. Una lectura de tarot es un evento de sincronicidad, porque la tirada que salga de ahí es lo que tu subconsciente necesita, que tú conozcas y que te lo muestra a través de esos símbolos. En la tirada que el intérprete del tarot te va a estar describiendo, y ahí te digo muchos que son, no es que sean acertados, es que tu subconsciente es el que te está hablando y necesita que tú conozcas cierta información. Sí, claro. Me parece interesantísimo este tema, así es de que no se vayan, vamos a continuar platicando aquí acerca de lo que es la astrología y el tarot. Y ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, twitter.com, twitter.com, y continuamos. Hola chicos de G&H Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis, y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&H Channel. G&H Channel. A nuestros amigos de G&H Channel. G&H Channel. G&H Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan, porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Muchir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Bueno, aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. Pues ya estamos aquí de regreso y la verdad es que este tema me parece interesantísimo. Jorge, la que nos platicas un poquito, tú hablas mucho de puntos, simbolismos, puntos de convergencia entre la astrología y el tarot. Me podrías más o menos así, yo sé que es muy profundo, que no se puede decir en un momentito, pero ¿cuáles son estos puntos de convergencia? Muy bien, la estructura del tarot es muy interesante. Hay 22 cartas principales que les llaman arcanos mayores. Esas 22 cartas principales se pueden dividir en 10 y 12. Las 12 son los 12 signos del zodíaco. Las 10 son los 10 cuerpos celestes que maneja la astrología. Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Cada uno de estos cuerpos celestes tiene una correspondencia en 10 cartas del tarot. Y las otras 12 son los signos del zodíaco. Esto, haciendo una convergencia con el simbolismo hebreo, son las 22 letras hebreas. Divididas en 12 letras que representan los meses del año, que se conocen como letras simples. 7 letras que se denominan letras dobles en el lenguaje hebreo, que son los planetas. Y 3 que son las letras madres, que fueron incorporadas por la Golden Dawn con los planetas transpersonales o modernos. Entonces, ahí hay Urano, Neptuno y Plutón. Por eso tenemos 10 planetas, porque en la antigüedad la astrología solamente manejaba 7 planetas. Entonces, ahí tenemos ya una primera estructura. Ahí tenemos ya 22 cartas del tarot. De las 78, entonces, si lo restamos, 22 nos quedan 56. ¿Cómo podemos distribuir todo esto? Nosotros tenemos 4 cartas en el tarot, que son los palos, los oros, las espadas, las copas, los bastos, que son los elementos de la naturaleza. Los 4 elementos de la naturaleza. Agua, tierra, aire. Agua, tierra, aire y fuego. Y entonces, ahí tienes los haces del tarot. Luego hay 16 cartas en el tarot, que se consideran las cartas de la corte. El rey, la reina, el caballero y el paje, o el caballero y la sopa. Esas son 16 cartas. Eso trasladado nuevamente a un conocimiento antiguo como la cabala, son los 16 senderos secretos del árbol de la vida. ¡Wow! Y nos quedan 36 cartas más. Que tú, que eres astróloga, sabes que existen 36 decanatos en una rueda zodiacal. Y con eso tienes ya una estructura del tarot que va de la mano de la astrología. Me imagino, y eso que no sé nada de tarot, yo ya saben que mi rama es la astrología, pero me imagino que ya estás viendo el asunto del que se trata a través de los elementos. Mira, ocurre una cosa muy interesante. Yo me dedico a dar clases de astrología psicológica, pero también doy clases de cabala. Y en las clases de cabala les enseño tarot. Entonces, ahí es en donde la gente se da cuenta de que hay una convergencia entre una disciplina y otra, si no las queremos llamar ciencias. Y entonces, de esta forma podemos comprender el por qué. Cuando te hacen una lectura de tarot, que sacan una carta y que sacan un rey de oros, te dicen, ah, mira, hay un hombre maduro, etcétera, 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 con ciertas características. ¿Por qué esa carta representa características del signo de Leo? Todo lo que van a ser el elemento tierra, los oros van a ser elemento tierra, las copas van a ser elemento agua, van a representar las varas o los bastos, el elemento fuego, y las espadas, el elemento aire. Y entonces, los personajes de los que te habla un tarotista, con los arcanos de la corte, son los personajes que nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana con los signos del zodíaco correspondiente. Los signos del fuego, los signos de aire, los de tierra y los de agua. Por eso yo siempre sostengo, sí hay una forma de ver el tarot desde un punto de vista adivinatorio y predictivo, es muy real. Pero hay una estructura y hay una lógica atrás de esto. Quizá a la gente del público que es tarotista, pues esto no le guste mucho, o puede ser que esto le genere inquietud por conocer esa estructura lógica. Desafortunada o afortunadamente, mi formación como matemático me llevó a encontrar todas estas relaciones, sí, lógicas, que existen entre estos elementos, que a lo mejor la gente los identifica como elementos simbólicos o adivinatorios. Si tienen una parte de ello, sí, pero también tienen una estructura matemática. Cuando un astrólogo mira la carta astral del consultante y mira los tránsitos, está viendo el mensaje que el creador, el todopoderoso, la divinidad, el Hunapkun, como lo quieran llamar, está mandando para esa persona a través de esa energía planetaria que llega hacia nosotros. Si esto nosotros lo comparamos con el tarot, pues no tiene nada que ver. Pero si el tarot lo entendemos desde el punto de vista de esta estructura astrológica, tiene toda la lógica del mundo. Claro, por supuesto, y además, bueno, pero sí a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, a través de una carta natal, por supuesto que sé cuáles son esas cualidades con las que yo estoy naciendo y que son cualidades reales, ¿no? Tengo el sol en una posición, tengo a Marte en otra, ahí está mi energía, ahí están mis anhelos, están una serie de factores que son reales. Estaban ahí en el momento en el que yo nací y que me pueden hablar con toda verosidad de cuál es esa cajita de herramientas con las cuales yo llegué al mundo y con las cuales fui sembrada. Pero, ¿y en el tarot cómo se le hace? Porque es al azar, se transmite la energía o cómo puedo saber que con certeza lo que yo estoy viendo en las cartas de tarot corresponden a la persona. Es una manifestación inconsciente de la persona. Mira, lo que ocurre aquí es lo siguiente, la selección que se hace de las cartas, porque hay miles de lecturas de cartas, de lecturas de tarot, hay una carta, una lectura de tarot astrológico, donde pones 12 cartas y ustedes están hablando de las 12 casas del zodiac. Pero la selección que hace el consultante de tarot es una selección que no es por azar, es por sincronicidad. Cada carta que la persona toma del tarot, y al ratito en el siguiente bloque te voy a hacer una anécdota muy interesante, cada carta que la persona selecciona es un mensaje a nivel inconsciente que necesita recibir el consultante. Y por eso funciona, porque es lo que en ese momento la energía del cosmos también le quiere manifestar a la persona que está consultando. Ese es el mensaje que inconscientemente yo estoy necesitando en ese momento. Exactamente. Guau, interesante. Porque yo sé que tú tienes una escuela que además das clases, que además tienes muchas actividades dentro de tu escuela. Si la gente quisiera aprender cualquiera de estas disciplinas, ya se acaba la tarot, astrología, ¿dónde podrían recurrir? Mira, la escuela se encuentra en la Colonia del Valle, en la calle de López Cotilla, 1217 en la Colonia del Valle, entre Pilares y Tlacoque Mecánico. ¿Se llama Rubedo? Se llama Rubedo 7. ¿Rubedo 7? Rubedo 7. Ok. Perfecto. Rubedo es el tercer estado de la alquimia. Ok. Y ahí en esta escuela y en otras sedes que hay en el Estado de México y en MTP, que está la otra sede, ahí se dan los cursos de astrología psicológica, de cábala, y en la cábala viene Tlaco. Pero además hay los cursos de Egiptología y hay otros temas interesantes que le pueden llamar la atención a tu auditorio. ¿Dónde te podrían localizar? Mira, mi página Facebook es Jorge Luis Serrano García, ahí normalmente estoy hablando mucho de estos temas, y mi correo electrónico es rubedo7 arroba gmail.com. Mi número celular es 555-406-5626. Pues ahí lo tienen, si ustedes se interesaron, les llamó la atención, quisieran estudiar, bueno, pues ya ahí tienen un lugar donde hacer contacto con Jorge Luis Serrano. Y bueno, no se vayan porque vamos a seguir platicando acerca de este tema. A nosotros ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter arroba Kitty Bracho, Twitter arroba G&A Channel TV. Y por supuesto que continuamos. Hola chicos de G&A Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&A Channel. G&A Channel. A nuestros amigos de G&A Channel. G&A Channel. G&A Channel. G&A Channel. G&A. Sigan viendo G&A Channel. Esto es G&A Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Chir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandototo. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&A Channel. ¿Eh? En fin, a mi amor. G&A Channel. Siempre cerca de ti. ¡Ay, ¿verdad? Pues ya estamos aquí de regreso, mi querido Jorge Luis. Y me dejaste picada con eso de que me vas a platicar una anécdota. A ver, cuéntanos. Fíjate que hace un año estábamos en la clase de Cábala en la ciudad de Metepec. Y yo estaba ahí un poco indeciso en qué tema seguir dando. Y entonces les dije a las alumnas, oigan, hazle una tirada de tarot a dos compañeras que no habían ido a la clase anterior. Y seleccioné a una de mis alumnas para que hiciera la lectura. Le dije, tú le des el tarot, por favor, Tony. Me dijo, sí, subí yo a hacer algunas cosas a la oficina y cuando bajo me doy cuenta de la lectura que está haciendo. Y la vi que estaba muy buena la lectura que le estaba haciendo a estas compañeras. Es una tirada de tarot que maneja seis cartas. Es una estrella de cinco puntas con una carta al centro. Y entonces al ver lo talentosa que estaba haciendo esta lectura por parte de esta alumna mía. Ellos tienen ya siete años estudiando Cábala y se gradúan este diciembre. Le dije, tírame el tarot. No, ¿cómo crees? No, tú me vas a leer el tarot ahorita. No, es que no, tú me lo vas a leer. Total, que ya ponemos la mesa, etcétera. Y entonces pongo la primer carta al centro de la estrella de cinco puntas y sale la fuerza. Pongo la primer carta en la primera esquina, en la esquina superior de la estrella y sale el hierofante. Y entonces digo, por bromear, habemos papam. Y tiro las otras cartas de las esquinas y a los cinco minutos, ¿sí? Todas las campanas de todas las iglesias del mundo, ¿sí? Anunciando que se había hecho mención al nuevo papa que había sido elegido en Roma. Es una cosa de sincronicidad impresionante, ¿sí? Pero además ese sacerdote se llama Jorge Mario Bergoglio. Ok, sí. Yo me llamo Jorge y mi hermano, que es como mi gemelo porque somos geminos los dos, se llama Mario. O sea, ahí es en donde vemos mucha de la sincronicidad que existe a nivel inconsciente cuando se hace una tirada de tarot, por ejemplo. Eso está en mi página, en otra página de Facebook, es Rubedo 7, está en los eventos del 2014 y es impactante porque todos nos quedamos impresionados porque fue una broma lo que yo hice al sacar esa carta, que es el papa. Y dijiste, habemos papam. Habemos papam, ¿no? Y lo dije por, pues por broma, ¿no? Claro. Y a los cinco minutos había papa para todo el mundo, ¿sí? Eso no te puedo decir que sea por una conexión de gurú iluminado, simplemente es un evento de sincronicidad que se manifestó en ese momento a la hora de la lectura de esa carta. Guau, impresionante. Yo la verdad respeto mucho a los tarotistas, ¿eh? Déjame decirte que mi madre, además de ser una gran astróloga, también era tarotista, y numeróloga, y cábala, y bueno, mi mamá manejaba muchas disciplinas, ¿no? Pero sí, yo entiendo perfectamente que se pueden correlacionar, que vienen una derivada de la otra, ¿no? Que nace el tarot de la astrología, que tiene simbolismos, pero que no son lo mismo definitivamente. No, definitivamente no es lo mismo. Hay que separar las cosas. Una cosa es astrología, otra cosa es tarot. De hecho, lo que voy a lanzar para el año que entre es un congreso internacional aquí en México de tarot, con tarotistas muy serios y muy respetados de otros países, para que la gente conozca y vea que no es una adivinación o una predicción, sino que tiene una estructura lógica que sí. Sí, también se desarrolla muchísima intuición. También hay una conexión espiritual y psíquica importante a través del tarot, pero que sí son dos elementos que se pueden complementar, pero que viven de forma independiente y que pueden desarrollarse de forma conjunta. Me parece sensacional. Ahora, por ejemplo, me estaba platicando hace ratito que es diferente, digamos, el consultante que llega a consultar al astrólogo obtiene determinadas respuestas. Sí. Y el consultante que llega al tarotista tiene otro tipo de respuesta diferente en cuanto a tiempo. Generalmente, digamos, las consultas pueden ser siempre las mismas. La forma de abordarlas es diferente. Con una consulta astrológica, tú puedes tener, no predicción, pero sí puedes revisar la carta y los eventos que van a ocurrir en el corto, mediano y largo plazo. Y en el caso del tarot, la consulta que se está haciendo, bueno, pues es una tirada o es una información que tiene una vigencia de entre tres y seis meses, dependiendo de los eventos que estén ocurriendo, pero que en ambos casos, sí, siempre van a tener que ver con la situación que está viviendo en ese momento la persona. Yo en algunas ocasiones que he hecho lectura de cartas astral y que después me dicen, oye, ¿me puedes tirar el tarot? Hacemos una tirada astrológica y las cartas que aparecen en las diferentes casas están reflejando exactamente lo mismo que lo que dicen los tránsitos astrológicos de la persona. Guau, impresionante. Es una comprobación de lo que se está viviendo. Impresionante, definitivamente. Y bueno, ¿qué opinas? ¿No? Y esta la voy a hacer porque a mí no me gusta que engañen a la gente, ¿no? O que se dejen llevar por predicciones que no están siendo reales, ¿no? ¿Qué opinas de las personas que dicen que van a dar el horóscopo, ¿verdad? Y que entonces dicen aries y sacan una carta de tarot. ¿Qué es lo que sucede con eso? Desde mi punto particular de vista, yo digo que no sean flojos, que se pongan a sacar los tránsitos para cada signo, ¿no? Claro. Pero puede funcionar, puede no funcionar, es válido, no es válido. Yo ahí pienso que están mezclando dos cosas completamente diferentes, muy respetables las dos, pero como que a mí como que no me casa. Pues lo que pasa es que ya de por sí hablar de una predicción astrológica, no de esa forma, no estás abordando a todos los aries o a todos los leos o a todos los acuarios, porque cuando estás haciendo una predicción, y tú lo sabes bien, estás hablando para el grupo de aries, pero no todos los aries tienen ascendente aries, todos tienen una multiplicidad de factores en su carta natal. Entonces, la predicción que se hace por signo, ¿sí? Pues tiene que ser desde la astrología, no desde otras disciplinas, ¿sí? O sea, si quieres hacer una predicción por signo, bueno, vas a ver los tránsitos que están ocurriendo en general para esos signos, ¿sí? Claro, claro. Pero también hay que tomar cosas como ascendentes, lunas, etcétera. Y si quieres hacer una predicción para alguna persona, puedes sacar una carta del tarot, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser una predicción por astrología, ¿sí? Ahí yo sí estoy de acuerdo contigo que no se deben de mezclar. Hay quien lo puede hacer o hay quien lo hace, a lo mejor es un poco por comodidad o por tratar de involucrar ambas ciencias. Pero yo digo que cada una debe de tener su momento. Y además muy respetables ambas, ¿no? Claro, porque el tarotista también tiene un ascenso de percepción, también tiene años de estudio, años de práctica y años de experiencia. Entonces creo que es algo que se puede mezclar, pero hay que ser sumamente cautelosos, ¿sí? Para que la gente no se confunda sobre todo. Me parece maravilloso. Bueno, pues aquí tenemos a alguien serio, profesional, que lo ha estudiado desde sus raíces. ¿Dónde se te puede localizar para el caso de que alguien esté interesado en tus servicios? Mira, luego al dar mi número celular es 555-406-5626. Ahí en un mensaje, en un WhatsApp o en una llamada telefónica. Si no estoy en consulta la tomo y si no me mandan un mensaje ya me pongo en contacto con ellos para una consulta astrológica. Me parece sensacional. Jorge, no me queda más que darte las gracias. Gracias a ti por estar. Y yo espero tener otro mercurio retragado que nos permita volvernos a encontrar, para volverte a invitar, pero ahora para hablar sobre temas de cábala. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Claro que sí, cuenta con ello. Me parece sensacional. Bueno, pues ya saben que esto es Astro Senda, que yo soy su amiga Kitty Bracho, que los quiero mucho. Quiero que sean felices, pero sobre todo que vibren en armonía con el universo. Y ya lo saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, twitter.arroba.quittybracho, twitter.arroba.channel.channel.tv Y hasta la próxima emisión. Y hasta la próxima emisión. Y hasta la próxima emisión.